Música Yo soy madre de cuatro hijas. No todos los embarazos fueron decididos, no fueron impuestos, no fueron por violencia sexual. Son embarazos producto de relaciones afectivas, pero soy consciente de que son embarazos que yo no decidí en muchos casos, salvo el último, los tres primeros no decidí. Música Recientemente tuvimos la libertad de tres mujeres por conmutación de pena. Una de ellas fue Alba Lorena. Ella particularmente a mí me había impactado en la cárcel por su historia también. Era un embarazo producto de violación colectiva. En la violación colectiva participó su hermano, ella lo ha dicho públicamente. Y eso fue muy duro. Había muerto su madre, hacía poco tiempo cuando la metieron presa. Y tiene dos niñas que tuvo que dejar el cuidado de otro familiar o de otra señora que las cuidó. La penalización absoluta del aborto solo favorece la ilegalidad, la clandestinidad y la inseguridad. Música